Si abrazas a tu almohada Como al revés y todo gira, gira, gira Empieza la partida Si guardas en tus sueños un sitio para ver Si esperas con la noche como empieza amanecer Si tu imaginación ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único fíjero cílico Si se presenta una batalla sale siempre vencedor Si miras las estrellas buscando no sé qué Si sientes que tus ojos se humedecen sin querer Si notas que el calor Si notas que el calor te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Si no se muerde Si no se muerde Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único fíjero cílico Si se presenta una batalla sale siempre vencedor Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único fíjero cílico Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 permite que te atrape Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo al ganador Ay, 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 Aplausos 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 Aplausos